Con la asistencia del primer mandatario Lenín Moreno, este jueves 12 de julio se entregó oficialmente la vía Cuenca Azogues-Biblián, una carretera cuyos trabajos de reconstrucción iniciaron en el 2013. Todos ustedes saben cómo estaba esta vía hace un año, ahora es una nueva vía. En total son 42 kilómetros intervenidos, la vía conecta a Cañar con Azuay. Pobladores de ambas provincias se sienten beneficiados. Gracias por generar soluciones viales. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en total el Estado ecuatoriano invirtió 135 millones de dólares. No fue solo la intervención inicial la que realizamos, fue necesario incrementar seguridad vial, señalética para mejorar el traslado de los ciudadanos. El plazo inicial fue de 20 meses, por algunos contratiempos este se aplazó. Sin embargo, con la anhelada entrega, Moreno espera que los trabajos como la señalización, alumbrado público y el levantamiento de los 14 pasos peatonales, la conectividad mejore y los accidentes de tránsito reduzcan. Es por eso que hemos recalcado que esta carretera no deje de tener por lo menos 14 pasos peatonales y que tenga toda la señalización que se requiera para evitar que esa sea la causa de los accidentes. El evento también sirvió para que el ministro Boris Palacios anuncie la firma del contrato para los estudios de la vía de cuatro carriles hacia Gualaseo. Liliana Llanes, Unción Televisión.